Pero cuéntanos qué tan cierto fue de que pues rechazaste ahí a la bebesita en el evento donde estuvo Bisbal. En el evento de Skechers, sí, sí, sí. Sí, pues estuvo raro porque mira, yo lo único que quería era evitar problemas. No es mala onda mía, jamás va a ser mala onda mía hacerle cara a alguien o tratar de evitarlo, tratar de evadir. Pues no es mi intención, simplemente de repente ella como que comparte el hecho de que si te veo y estamos como que agarraditos o cerquita, aprovecho el momento para grabar una historia y digo que me viniste a buscar. ¿Me entiendes? Entonces ella como que tiene ese pensamiento y entonces cuando está chido, pues de repente que yo haya llegado con ella a quererla saludar y yo veía que su amiga estaba ahí grave y grave. Entonces yo no entendía también por qué estaba grabando ahí como que todo, porque yo veía que me grababan a mí. Entonces son cositas que uno se da cuenta, que uno está viendo y pues trata de evitar. Oye, pero sí es cierto que tú comentas que estaba obsesionada contigo. ¿O sí crees esa parte? Yo no lo he dicho, lo dice la gente y lo dice el público que por ahí ha visto que años y años no deja de mencionarme. Ahorita hicimos las pasas, por favor, si ves este mensaje, ya estamos en paso. Ahorita estamos en tregua. Yo ya dije que no iba a hablar mal de ella y que no iba a hablar mal de mí justamente en el evento de Skechers, ahí con David Isbal. Entonces, pues nada, ahorita ya estamos en los mejores términos. Digo, yo le pude ofrecer una disculpa, le dije discúlpame, perdóname si te sientes ofendida con algo que te dije, si te sientes traicionada en alguna cierta parte con el programa que hicimos, que pues obviamente como que tuvimos ahí un match después de un mes y medio de estar encerrados, pues obviamente como que hubo ahí algo. Aparte, pues como que tratábamos, como que ella me decía, como que me tiraba el indirecto. Entonces, como que yo no quería caer, pero al final sí caí. Entonces, pues cosas de la vida, ¿no? Al final de todo, fuera del reality, teníamos pues nuestras cosas afuera. Es lo que yo siempre le quise dar a entender. Entonces, una vez salimos, pues ella se puso así de que intensa con el hecho de que yo la había traicionado y que justo yo la traicioné en la final y que no sé qué tanto. Entonces, ahorita ya deseo paz, deseo amor. Ahorita ya le pude pedir disculpas si se le hizo sentir mal. Y pues esperemos que ya no pueda hablar mal de mí y yo ya no hablar mal de ella. Oye, pero le ha ido, le ha llovido a la bebesita, ¿no, Brandon? Porque también ha sido bien criticada por sus vestuarios, todo ese rollo. ¿A ti te llega a afectar en algún momento todo eso y que te relacionen con ella? No, mira, ve a mí, yo uso esos estereos extravagantes porque me gusta también. Yo entiendo su mentalidad. Por algo fuimos novios alguna vez. Yo lo entiendo completamente y yo sé que tiene esa mentalidad de que le gusta ser lo extravagante. No sé, se siente como Britney Spears, Jennifer López con los tatuandos. No sé, no sé. Pero cuando yo la conocía, desde que yo la conocí, siempre ha sido así. Siempre se ha usado sus vestidos así de que abiertos de aquí de al lado o que el escote es súper, ¿sabes? Muchas cosas. Y es normal porque eso es algo que le gusta. Es algo que ella hace normalmente y pues no se lo va a criticar. La gente se lo critica porque pues gente, para eso hay mucha gente. Ahorita ya es muy fácil, es lo que estábamos hablando ahí atrás. Es muy fácil sentarse atrás de una computadora, atrás de un celular y simplemente estar comentando cosas negativas. ¿Sabes? Ahí sacando todo tu odio con las personas que ni conoces. Entonces, yo creo que hay que simplemente aprender a no juzgar a los demás y adaptarnos a las situaciones. Aparte está de que a mí me da risa. A mí me da risa verla, me da risa cómo se comporta, saca sus cosas cómicas, con ese vestuario como que le da el plus. O sea, no sé, no sé. Así habla siempre. Siempre me preguntan que si ella habla así. Así habla siempre. Entonces, pues sí, ya les puedo quitar esa duda. Así habla todo el tiempo. Oye, tú hablas de juzgar y hace tiempo pues a ti se te juzgó mucho porque se te relacionaba con Lourdes Munguía. ¿Qué pasó siempre ahí? Ah, sí, pero esas juzgadas pues fueron buenas también porque, no, yo encantadísimo. Nunca tuvimos nada de Lourdes Munguía. Eso es algo que yo ya se los había dicho anteriormente. Simplemente fuimos pareja de baile en las Estrellas Bala Nenovia en la primera temporada. Fuimos una pareja de fuego, así tal cual, sacábamos chispas en la pista. Y me quedo con eso porque, pues obviamente, había un amor de pareja de baile, ¿no? Que se sentía en la pista. A mí me gustaba, pues, tocarla, ¿sabes? Porque tiene un cuerpo fenomenal, la verdad, a su edad, como yo se lo dije. Porque ella de repente tenía sus cositas y que me decía que esto y que lo otro. Y que no se sentía cómoda con algunos vestuarios o que no se sentía cómoda con algunos pasos. Bebé, eres un mujerón. Tienes un cuerpazo, tienes que lucirte en la pista. Y así tal cual la llevamos toda la temporada. Entonces, pues bueno, es lo que le puedo decir. Que la verdad fue algo muy padre con ella. Fue un mujerón que me pudo compartir con ella en el escenario. Y que me siento muy orgulloso. A mí esos que me juzgan y que me dicen que no sé qué, que la edad, que no sé cuánto, me va y me viene. Me encantan maduritas. Me encanta que les sepan. Me encanta la experiencia. Soy fan de la experiencia. Muy fan de la experiencia. Anda buscando pareja. Ahorita ya no ando buscando pareja porque ya sería muy pronto, amigo. Macanda rompió el corazón. Ah, ella. Ah, no sé, no sé, amigo. Mira, ella y yo ya cruzamos camino. Yo soy mucho de energías y del destino. Ella y yo cruzamos camino ya. Ya nos vimos, ya nos conocimos. Si nos vemos, nos saludamos. Somos amigos. Le puedo pedir algo. Ella me puede pedir algo con confianza. Y hasta ahí. Si en algún momento de la vida el camino nos vuelve a encontrar, perfecto. Pero yo para buscar o ella para buscarme, creo que hasta ahí fue tal cual, ¿no? Así podemos decirlo. Yo también continúo con mi marcha adelante como ella continúa con su marcha adelante. Y seguramente nos vamos a encontrar a alguien más. Y seguramente nos vamos a volver a encontrar también. No sé. Me encanta. Oye, ¿por qué no has perdido proyectos que traigas ahorita? Proyectos nuevos por aquí. Pues mira, mañana tengo mi programa en hoy. Ahí voy a estar como conduciendo la rutina feed. Y me quedo como conductor invitado ahí para los juegos. Entonces, para que me vean todos los jueves a las 9 de la mañana ahí en hoy. Tengo mis cápsulas para Cuéntame en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Orlando. El programa se llama Cuéntame. Hago mis cápsulas de la sección de aquí de México y se mandan para allá. Y pues ahorita vienen entrenos con GNP Seguros. Estoy como embajador con ellos otra vez. Y me da gusto que voy a volver a empezar pues para motivar mucha gente que también me pide ahí los entrenos de repente en lives y todo esto. Que siempre, toda mi vida he hecho ejercicio y que siempre, toda mi vida me he dedicado al deporte. Entonces, pues es bueno porque la gente está acostumbrada a esta parte de mí deportiva. Entonces, también me gusta justo ofrecerla. Y por este medio, pues increíble, ¿no? Entonces, OnlyFans, me han pedido mucho OnlyFans. Me han pedido mucho OnlyFans, pero ahorita todavía, todavía tengan ahí unos 20 pesotes en la cartera. Todavía me quedan esos 20 para, 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 para todo, todavía este año, ¿no? ¿No te animarías o...? Pero si se me acaban esos 20 pesotes, amigo, aquí en la propina de aquí del restaurante, no. Yo digo, yo me voy a hacer OnlyFans, te lo aseguro. Porque al final del día las plataformas ahorita digitales es lo que son, hermano. Ya, yo ya me quité ese tabú. Yo ya he compartido realities con personas que hacen OnlyFans. Y ya me quité ese tabú porque yo pensaba que no podían hacerlo o que sí podían hacerlo. Y ya vi que sí lo pueden hacer también y que es totalmente normal. Entonces, ¿por qué no hacerlo, amigo? Ahí se buena, se gana un buen billetito. La verdad, me han dicho por ahí que se gana un buen billete. Y aparte, pues estamos en la plena juventud, ¿no? Mira. Estaría bien de estar aquí los cuadritos, ahí el pechón. Estaría bueno, mira, ahí que cae, que cae, sí, que se pongan aquí a lavar la ropa o algo, ¿no? Pero yo encantadísimo. O sea, ya más adelante lo veremos. Pero por el momento sí me quiero dedicar mucho al tema de la actuación. Eso ahorita es de lleno. Lleno la actuación. Ya ahorita este año pasado me aventé a la conducción. Señor, señor, perdón, señor. Ya hasta lo zorrogué, señor. Y ya, pues ahorita toca prepararme para la actuación y pues muy contento y muy feliz. Muy feliz. Hay que siempre sonreír a la vida. Oye, ¿y el corazón? ¿Qué onda? Porque justo tenemos nuestros momentos de bajón como todos. Ahorita me ven sonriendo, me ven feliz. Pero hace, no sé, unas horas está en mi casa, un poquito aguitadón por cosas que estaban pasando. Son momentos de bajón en la vida. Pero hay que sonreír, hay que ser felices, hay que disfrutar de los momentos. Este momento me hace muy feliz compartir con ustedes, compartir mi cariño, mi energía. Los chismecitos que tengo por ahí guardados. Entonces, está chido. Hay que agarrarnos de todo esto y simplemente que el corazón no nos falle. Que el corazón no nos falle. Nos puede fallar la mente. Muchas veces nos falla la mente. Pero el corazón nunca. El corazón siempre tiene que seguir latiendo para que sigamos de pie. Si no tenemos a quién querer, hay que querernos a nosotros mismos. Buscas Tinder. O buscas Tinder, ¿no? Y ahí seguro que hay algo. Muchas gracias. Éxito. Gracias, amigos. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.